Yo creo que pensar que la ciencia escolar es lo mismo que la ciencia profesional es muy ingenuo, en el sentido de que obviamente los científicos investigan en la frontera del conocimiento, pero lo interesante de esta mirada sobre la ciencia auténtica, la ciencia profesional, en relación a la escuela, es poder dialogar con estas prácticas de los profesionales en términos de, por ejemplo, recorrer esos caminos de investigación, obviamente acotados y muy guiados por el docente, que se recorren en una investigación profesional. Por ejemplo, plantearse una pregunta, que obviamente no será una pregunta en la frontera del conocimiento, será una pregunta que la maestra planificó de antemano o que está dentro del currículum. Pero se trata de que los alumnos comiencen con mucha ayuda a generar conocimiento nuevo para ellos, no nuevo para general. Particularmente lo que nosotros hemos considerado es que es fundamental que el maestro, licenciado en biología, opte por él mismo abordar una actitud investigadora. Es decir, él es el profesional dentro de su campo de saber y es aquel que debe optar por una ruta investigadora que le permita reconstruirse y reconstruir su práctica también. Los que somos profesores también investigamos y debería mantenerse esa relación. Debería mantenerse y promulgarse, hacer círculos de, como se llama, comunidades de práctica, hacer investigaciones colaborativas y hay muchas formas para quitar esa dualidad y esa discusión de que si el profesor es investigador o no es investigador. Entonces me parece que podríamos superar esa situación de esa manera. En ese sentido, los desarrollos más actuales tienen que ver con, por un lado, la evaluación de los aprendizajes, de qué manera recoger evidencias del camino, de cómo vamos con la enseñanza, con metodologías de enseñanza, en particular la enseñanza por indagación, que habla de generar comunidades de aprendizaje y de investigadores dentro del aula, con la historia y la epistemología de las ciencias como recursos para la enseñanza, con las estrategias de metacognición que se relacionan con cómo enseñar a aprender a aprender, aprender autónomamente. Implica también que la disciplina sea vista como todo un componente importante de construcción de conocimiento alrededor de cómo se enseña y cómo se viabiliza el aprendizaje en esos sujetos sociales. Entonces, pues el ministerio, digamos que lo concibe como un campo de saber, no podría decirte si es una disciplina particular, pero un campo de saber que alimenta constantemente la reflexión en torno a la enseñanza de la biología. Porque, pues digamos, como tenemos cinco regiones que son tan diferentes, tan diversas, entonces creo que el maestro debe ubicarse en cada contexto en términos de la diversidad biológica, la diversidad cultural, la diversidad lingüística, y desde allí propiciar ese conocimiento de la vida y de lo vivo. Los alumnos aprenden el oficio de alumno, que significa ni más ni menos responder lo que el docente espera, y entonces responder lo que el docente espera sin que eso dialoga con lo que de verdad cree, es profundamente anticientífico, porque la ciencia no es autoritaria, la ciencia lo que hace es convencer al otro por buenas razones. Pero, sin embargo, miren que los niños están aprendiendo la biodiversidad, es en los programas de televisión, que generalmente son estadounidenses, y saben más del oso polar que del oso de anteojos, ni siquiera lo conocen. La relevancia de la enseñanza de las ciencias naturales y la biología, como caso particular, en América Latina es profundamente esencial, porque estamos en países del tercer mundo, ¿en qué sentido es esencial? Necesitamos que nuestros ciudadanos sean cada vez más críticos, cada vez más pensantes, con hábitos del pensamiento cada vez más rigurosos, para poder, no solo formar buenos científicos, sino formar ciudadanos que puedan interpretar críticamente la información, tomar buenas decisiones, entonces, en ese sentido, creo que es importante para cualquier país del mundo, pero particularmente para países como los nuestros, que necesitan cambiar los modos en que se hacen muchas cosas. Cada vez vemos que más deteriorado está el ambiente, más deteriorados están los saberes tradicionales, ancestrales, se habla de un país diverso, cultural y biológicamente, pero qué difícil ha sido materializar ese derecho a la diferencia. Hay opciones ahí, que están surgiendo desde el mismo departamento de biología, atendiendo aspectos epistemológicos y tratando de involucrar en esa epistemología también el tema de la multiculturalidad. El sexto encuentro nacional de experiencias en la enseñanza de la biología y la educación ambiental, primer congreso nacional de investigaciones en la enseñanza de la biología, permitieron evidenciar que nos estamos consolidando como comunidad académica que se ocupa de los problemas de la enseñanza de la biología y la educación ambiental. La didáctica de las ciencias naturales, si bien hay cuestiones que tienen que ver con la didáctica en general, que es una buena clase en general, que es la buena enseñanza, hay particularidades muy claves que tienen que ver con la enseñanza de las ciencias como campo del conocimiento, que son muy distintas a enseñar matemática, enseñar lengua, enseñar ciencias sociales. Entonces en ese sentido es un campo del conocimiento que cada vez más está afianzado por una comunidad de investigadores que se vienen dedicando a eso y que vale la pena pensar en esto como un campo separado si queremos mejorar la enseñanza de las ciencias. No alcanza con pensar en la enseñanza en términos generales. Como departamento de biología y como comunidad académica de enseñanza de la biología y la educación ambiental, consideramos que es pertinente mantener en el currículo de la educación básica, secundaria y la media, la enseñanza de la biología y la educación ambiental. Con lo cual se justifica también la formación de profesores en estas áreas de conocimiento. Los profesores de ciencia tenemos entre manos un capital maravilloso que es la curiosidad natural que los niños traen a la clase de ciencia, sobre todo cuando son pequeños, pero que para mantenerla viva hace falta educarla y con educarla me refiero a enseñar hábitos del pensamiento cada vez más rigurosos, sistemáticos, que son lo que yo llamo en conjunto pensamiento científico.